¿Qué tal? ¿Cómo está? La edición número 29 del Festival Internacional de Danza José Limón está en marcha en el estado de Sinaloa. A lo largo de esta semana se han presentado las diversas expresiones de la danza contemporánea en ese estado, tierra del bailarín que marcó una época de la danza en México y construyó la técnica que lleva su nombre misma que actualmente es referencia en el repertorio de compañías y escuelas. José Limón, nacido en 1906, es la figura tutelar de este festival internacional, un espacio pionero para la danza contemporánea de México. Este viernes y hasta el domingo, si usted vive o está de paso en Sinaloa, podrá disfrutar la gala Culiacán presente con una muestra de los trabajos de grupos de la capital del estado y el domingo podrá ser parte de la claustura del festival en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán con la compañía Delfos, dirigida por Claudia Lavista. Delfos es una de las agrupaciones de más prosapia en nuestro país, surgida precisamente en Mazatlán. Gualdín, otra de las grandes maestras de la danza mexicana, apuntó que José Limón señalaba, en la danza se necesitan hombres con dedicación y calidad para afirmar la cordura del hombre y danzarla. Ningún otro arte ofrece tal reto. Así sea. Y este fin de semana se presenta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en la Ciudad de México, la Beijing Dance Theater con la obra Dead Fire. Esta compañía fue fundada en 2008 y actualmente es dirigida por la coreógrafa Wang Yuan Yuan, junto con dos artistas plásticos, Tan Shao Yuan y Han Hian, ambos pertenecientes a las más jóvenes generaciones de artistas chinos formados en su propio país. A pesar de su corta edad, la compañía tiene en su repertorio más de 15 coreografías y trabaja en colaboración con la Beijing Dance Academy como centro de formación para los aspirantes a ingresar a esa escuela, que es la más importante y rigurosa institución dancística de ese país. La Beijing Dance Theater estará presentándose este viernes a las 20.30 horas y mañana sábado a las 19 horas. La obra que presenta, decíamos Death Fire, está inspirada en la obra del escritor Lu Xun, cuya obra se publicó en 1927 y representa la modernidad literaria de China, algo así como el padre de la literatura del siglo XX en ese país. Algo para verse, no cabe duda. El Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, recuérdelo, se encuentra en Don Celes 36, en el Centro Histórico. Y para el lunes próximo, también en la Ciudad de México, la recomendación es la puesta en escena algo de un tal Shakespeare, con las actuaciones de Adrián Vázquez y Sara Pinet. Una verdadera lectura iconoclasta, políticamente incorrecta y literalmente orgánica de la obra del dramaturgo nacido en Stratford, por Neivon. Romeo y Julieta, Macbeth, Titus Andronicus, desfilan en forma de vegetales y objetos de uso común en la cocina. Más allá de los títeres y con un ritmo asombroso, esta obra se presenta hasta el 4 de mayo, los lunes a las 8 de la noche, en la Sala Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque en Chapultepec. Llegue temprano porque se terminan los boletos, no se la pierda. Hasta la próxima.